Hola a todos, mi nombre es Ladini Hernández y les voy a presentar en este momento la Organización Panamericana de la Salud y el Estado Colombiano, investigación realizada por Mario Hernández Álvarez, médico de la Universidad del Bosque, magista y doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Sus líneas de investigación son Estudios Sociales de las Profesiones y la Educación Profesional, Exclusión Social y Equidad en Salud, Historia de la Salud, Profesionalización, Política, Sistemas de Salud y Protección Social. Diana Obregón Torres es socióloga, magíster en Historia y profesora en la Universidad Nacional de Colombia, tiene un doctorado en Estudios Sociales de la Ciencia. Sus líneas de investigación son Historia de las Relaciones Internacionales, Estudios Sociales de las Ciencias, Historia de las Ciencias y la Medicina. Claudia Mónica García López es médica, magíster en Historia y profesora de la Universidad del Rosario, tiene un doctorado en Science and Technology Studies y sus líneas de investigación son Historia Cultural de la Ciencia y Tecnología de la Salud Pública, así como las Políticas en Salud. Juan Carlos Eslava es médico, magíster en Sociología y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Sus líneas de investigación son Historia de las Enfermedades, Profesiones en Salud y Políticas en Salud. El trabajo de investigación, la OPS y el Estado colombiano se enmarca en el ámbito del año 2002, cuando la Organización Panamericana de la Salud cumple 100 años de constitución. En esta medida, muchos países quisieron hacer tributos, reconocimientos y homenaje a la organización por su cumpleaños. Colombia estuvo dentro de ellos y por eso este grupo de investigadores quisieron hacer o publicar este trabajo de investigación, no solamente en el marco de la celebración, sino también como una oportunidad de reflexión sobre el siglo de cooperación entre la organización y el Estado colombiano. Teniendo en cuenta que en ese momento en Colombia habían también unos cambios, ya que se comenzaba un nuevo siglo, había un cambio en el gobierno del país, cambios también en los dirigentes o representantes de la organización y se estaban dando discusiones en el continente con respecto a las corrientes globalizantes y cómo estas repercuten en los contextos sociales de los países. Entonces, ante este panorama, pues surge este trabajo de investigación que está organizado en seis capítulos, donde se narran de manera analítica hechos históricos de la relación entre 1902 y 1985. Vamos a comenzar hablando acerca del nacimiento de la Organización Panamericana de la Salud, porque a medida que fue evolucionando, se fueron dando cambios importantes. Recordemos que hacia el siglo XIX el mercantilismo hace que los países europeos, por decirlo así, anudan intereses en el sentido de la salud y el bienestar de las poblaciones. Se establece la relación entre salud y riqueza. En el siglo XX esta idea se consolida y además en América, Estados Unidos se convierte en una potencia mundial con gran poder político y económico. Es así como en el marco de ese poderío vuelca su interés a realizar conferencias internacionales de los estados americanos donde se traten asuntos importantes dentro de esos asuntos de salud. Es así como en la conferencia o convención de Washington de 1902 se crea la Oficina Sanitaria Internacional con el propósito de que se garantizara que los países miembros de la oficina cooperaran para mantener un comercio libre de enfermedades infecciosas que pudieran difundirse hacia los Estados Unidos. El propósito era ejercer un control de las enfermedades infecciosas, por lo que los países debían adoptar medidas de prevención y difusión de estas mediante el control de higiene y salubridad de los puertos. Hacia el 1923, la OCI cambia el nombre a Oficina Sanitaria Panamericana. Esto se da debido a la influencia económica de otras instituciones, como por ejemplo la Fundación Rockefeller, también proveniente de Estados Unidos. Era muy difícil, en cierto modo, establecer las diferencias entre la OSP y la Fundación Rockefeller, ya que esta última financiaba muchos de los proyectos y las intervenciones realizadas por la oficina. Y además, era la oficina la que tenía la legitimidad política. En ese momento se considera, desde el nacimiento de la OCI, que ésta nace como una prolongación internacional del servicio de salud pública de los Estados Unidos. Hacia 1947, la OSP cambia su nombre a Organización Sanitaria Panamericana, OSPA. Esto se da en el marco de la Segunda Guerra Mundial, donde de acuerdo a las consecuencias y a los estragos de la guerra, nacen diversas instituciones internacionales, entre esas la Organización de las Naciones Unidas, la cual plantea la necesidad de establecer una organización internacional que direccione todos los aspectos en materia de salud. Es así como nace la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y la OSPA se ve en la necesidad de aumentar su capacidad económica y su influencia de tal manera de que no se viera, digamos, que eliminada o adscrita por la OMS. Es así como se establecen acuerdos con los países miembros para aumentar la capacidad económica de la organización y se postula como una oficina regional de la OMS para las Américas. Este acuerdo, digamos así, se consuma en el 1948 y la OSPA funciona como una oficina regional de la OMS para las Américas. Esto le concede una independencia total de los Estados Unidos, ya que aquí verdaderamente se consolida como una organización internacional para los países del continente y no solo para responder a los intereses o disposiciones de los Estados Unidos. En el 1958, la OSPA cambia su nombre a Organización Panamericana de la Salud como la conocemos hoy. Esto debido a que se consideró que reflejaba su carácter amplio de funciones y mayor representación de los países miembros. En estos periodos de tiempo también se dieron cambios importantes en la cooperación entre Colombia y la organización. Recordemos que la OSI en el 1902 nace en el marco de establecer un comercio libre de enfermedades infecciosas y de evitar que éstas llegaran a Estados Unidos. Por lo tanto, Colombia, como país productor o proveedor de productos hacia Estados Unidos y como una sede de inversiones estadounidenses, debe adaptar las disposiciones de esa conferencia de Washington y plantea disposiciones para la sanidad portuaria, declaración de enfermedades transmisibles obligatorias y detección de la fiebre amarilla. Hacia el 1923, la OSP se interesa por la integración de medidas preventivas y curativas, así como la organización de la asistencia sanitaria y de las acciones que se hacían en materia de enfermedades infecciosas. Es por eso que Colombia, para responder de manera parcial a esta necesidad, en el 1938, después de varios intentos de unificación, crea el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. Cuyo objetivo era unir los servicios sanitarios en torno al control de las enfermedades infecciosas, la protección materno-infantil y la asistencia social. Hacia el 1947, la OSP centra su interés en la ingeniería sanitaria, en la creación de escuelas de enfermería, modelos de higiene, nutrición, educación sanitaria y malaria. Colombia, en el 1946, responde creando el Ministerio de Higiene, separándolo del Ministerio de Trabajo. Además, se crea la carrera de salud brista, entendida esta como la acción que hacían las enfermeras, los médicos, los odontólogos, para promover y preservar la salud pública. Asimismo, la OSPA colaboró con el otorgamiento de becas para educación superior en áreas de la salud, de tal manera que los colombianos pudieran estudiar en el extranjero. Hacia el 1958, la OPS centra su interés en la administración pública de servicios, adiestramiento del personal sanitario y erradicación de enfermedades transmisibles. En este marco, la OPS inicia proyectos en Colombia de administración pública, realizando asesorías técnicas para el sanamiento básico y disposición de residuos sólidos, adiestramiento del personal de salud, proyectos de administración hospitalaria, integración de servicios curativos, preventivos y de rehabilitación. Sin embargo, en todo este periodo, hasta estos años 50, se reconoce que el foco de interés fue el control de las enfermedades infecciosas y los programas de erradicación de la malaria, fiebre amarilla y fiebre astosa. Podemos resumir las características de la cooperación en el tiempo de la siguiente manera. Entre 1902 y 1920, la relación solamente se circunscribió a la expedición de leyes sobre policía sanitaria, infraestructura de sanidad portuaria, con base a los acuerdos de las conferencias internacionales. Entre 1920 y 1950 se amplía la relación con la aprobación del Código Sanitario Panamericano en 1924, donde se dan un conjunto de normas para la cuarentena marítima y además se pasa únicamente de rendir informes sobre enfermedades epidémicas a tomar decisiones internas para crear o fortalecer la organización sanitaria nacional. Para acogerse a estas disposiciones, Colombia en 1931 promulga la Ley 51 con el propósito de garantizar el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno e integrar las medidas preventivas y curativas. Además, participó en cooperación con otros proyectos e intervenciones por parte de la Fundación Rockefeller, antes mencionada, y también con el Servicio Cooperativo Internacional de Salud Pública, también provenientes de Estados Unidos. Entre 1950 y 1985 es donde se reconoce que se consolida la cooperación o se da propiamente dicha, debido a que hay una amplitud de cantidad y calidad de proyectos de la cooperación en materia de higiene y salud y además porque hay presencia de funcionarios permanentes de la OPS en el país. Esto se da como consecuencia de lo ya explicado con anterioridad, que fue la consolidación de la OPS como una oficina o una organización regional para las Américas de parte de la Organización Mundial de la Salud. Podemos resumir los proyectos desarrollados en Colombia entre 1920 y 1976 en los siguientes. Disposiciones para la sanidad portuaria, programas de erradicación de malaria y fiebre amarilla, programas de vacunación contra la viruela, tuberculosis, organización de la higiene y asistencia pública, programas de protección materno-infantil y disminución de la mortalidad de esta población, programas de planificación familiar, unificación y coordinación de servicios unitarios, lucha contra la anemia, la malnutrición, programas de asistencia técnica para la construcción de acueductos y alcantarillados a la población urbana, asistencia técnica, asesoría y financiación para programas de enfermería, odontología, medicina y veterinaria, becas de estudio en el exterior para colombianos, campañas antileprosas y contra la fiebre actosa, así como programas de disposición de basuras y control sanitario de mataderos. Proyectos y programas desarrollados en Colombia también se dieron planes decenales de salud pública para mejorar la salud colectiva y el bienestar social. Asimismo, se dieron asesorías para la integración de los servicios de salud en un solo organismo y la planificación en salud. En el marco de esta última, se dieron cambios importantes entre 1976 y 1985, debido a que el sistema de salud colombiano estaba representado por tres subsectores, el oficial, el privado y el de seguridad social, mediante las figuras de ascripción y vinculación. La ascripción se refería a todas las entidades de derecho público que recibieran o no aportes del Estado y la vinculación a todas las entidades del derecho privado con o sin ánimo de lucro. Todas dependían, entre comillas, del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, había un reto importante de unificación del sistema, pues muchos sectores se oponían a esta unificación y la fragmentación de los servicios en salud permanecía. A nivel mundial, había una crisis económica importante caracterizada por el aumento del costo de la mano de obra, el aumento del petróleo en 1973, una inflación desbordada y traslado del poder económico a las empresas transnacionales. Esto hizo que los gobiernos pensaran en adoptar sistemas sanitarios más racionales, porque la idea de sistemas universales y de alto costo ya no era viable. Es así como la OMS propone dar prioridad a programas de asistencia primaria que funcionen como una puerta de entrada al sistema de salud. Es así como en 1978, en Alma Ata, se promulga una estrategia internacional conocida como atención primaria en salud, con el propósito de mejorar las condiciones sanitarias de los países en desarrollo, priorizando la prevención de enfermedades, la malnutrición y la prestación de servicios primarios a las comunidades en salud materno infantil y bienestar familiar. ¿Cómo se entendió entonces la APS en Colombia? Bueno, se entendió como la prestación de servicios de muy baja complejidad por el personal auxiliar y la idea instrumental de la participación comunitaria expresada en acciones de la promotora rural. Esto demostró una concepción muy limitada de la APS en Colombia, cosa que se intentó evitar en Alma Ata. Con la llegada de la APS a Colombia se fortalecieron unos programas, mientras que otros se debilitaron en el marco de la cooperación. Los programas fortalecidos fueron el programa ampliado de inmunizaciones, donde la APS colaboraba en la compra de vacunas, en el desarrollo de la cadena de frío. También realizaba las evaluaciones de los programas y la divulgación de la información. Se fortaleció el trabajo por el medio ambiente, donde la APS participó en financiación para acueductos y alcantarillados urbanos, hacia visitas de asistencia técnica y asesoría, capacitaciones en administración y recursos, financiamiento de becas para formación en ingeniería sanitaria y monitoreo del agua. También se fortaleció la formación del personal en salud mediante la creación de departamentos de medicina preventiva y social y adiestramiento del personal auxiliar. Un programa muy debilitado fue el programa de erradicación de la malaria que sufrió bajos inyecciones financieras, producto que se empezó a tener en cuenta las condiciones variables de cada país para erradicar la malaria en el continente. Y se consideró convertir las campañas de erradicación en programas de control, de tal manera que se pudieran optimizar los recursos que era la necesidad de ese momento y que se tuvieran en cuenta las condiciones variables de cada país. En conclusión, este texto lo que hace es realizar una narrativa analítica de la relación entre la OPS y el Estado colombiano entre el 1902 al 1985. Esta relación impactó de manera directa en el desarrollo de programas, intervenciones y normativas en salud pública nacionales y permitieron un avance y unos desarrollos importantes en materia de salud pública y estrategias para mejorar la salud de las poblaciones. Demuestra cómo esta relación permitió la visibilidad del país en el exterior y cómo la OPS recogía sistemáticamente las experiencias colombianas para adaptarlas a otros contextos del continente. Sin embargo, también muestra una dependencia del Estado colombiano a nivel político y económico para la consolidación de intervenciones y para la toma de decisiones en beneficio de su población. Me pregunto si esto podría entenderse como una hegemonía política o una hegemonía de la salud pública. También me llama la atención cómo el título del texto contempla 100 años de historia, pero desarrolla hechos únicamente hasta el 1985, dejando por fuera 17 años de historia de cooperación que hubiera sido interesante analizar qué pasó en este laxo de tiempo. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido de utilidad esta presentación.